¿Qué show mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast semanal El Gemelo Malo, así es, episodio número dos, donde pues eternamente agradecido por la respuesta del primer episodio del Gemelo Malo, la verdad se llegaron a ya pasó una semana y cincuenta views en el podcast viéndolo en YouTube, y eso es bastante para hacer un podcast de una hora, un video de una hora, el cual este se ha visto eh un promedio bastante alto, entonces la verdad estoy muy agradecido con todos, con todas las personas que vieron el podcast, el episodio número uno, y pues les traemos el episodio número dos, hay bastantes cositas muy interesantes que hablar sobre todo de una pesada, pero antes de iniciar, les recuerdo, este podcast se está grabando el día martes en el canal de Twitch Giga Twins, entonces por si gustan ir a ese canal, al de Giga Twins en en la plataforma de Twitch, ahí van a poder comentar o mandar algún mensaje para hablar más que nada los detalles de las cosas que esté platicando o alguna anécdota por parte de ustedes o cualquier cosita, entonces para hacerlo un poquito más interactivo, ¿no? Y por cierto, si quieren ya este también escucharlo, si dicen oye pues está padre lo del video y todo eso, pero si quieren como que aprovechar y tenerlo para que sea mucho más fácil de escuchar porque van a ser platiquitas interesantes que se las pueden aventar en el carro o en cualquier lugar, ¿eh? Entonces va, ya está disponible en Spotify, en Amazon Music y en Apple Music, entonces ahí para que vayan a escucharlo si es que no se quieren gastar tantos datos de su celular. Muy bien, vamos a empezar con los temas de la semana, este, algunos temas interesantes de la semana y luego pasamos con lo que me pasó a mí durante la semana y el primer tema de la semana es un reel, un short, una historia que la verdad me gustó bastante porque es este, esta muchacha que va a ser como que la inauguración de su restaurante, entonces, porque trae pues el atendo de chef, supongo, y está muy interesante el mensaje que da porque se pone a llorar porque le manda un mensaje a una amiga y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues quiero ir a la inauguración de tu negocio y esta muchacha emprendedora, pues le contesta que no, no va a hacer nada, que solamente va a ir a comer con su familia, ni siquiera en su restaurante que va a abrir, sino que va a ir a con su familia a comer tacos y todo eso, así como que, con que no piensan hacer nada debido a la inauguración de su emprendimiento, de su negocio, pero la amiga le dice, ay, no importa, este, yo me encargo, este, vamos, hay que hacer algo chiquito por lo menos, hay que, yo llevo un listón, consigo un padre que pueda ir a bendecir el local, que pueda ir a bendecir el negocio, llevo unas botellas de vino, unas copitas, y ahí celebramos de que vas a empezar tu nueva aventura, tu nuevo emprendimiento, y pues la verdad, me da mucho sentimiento, porque es justamente, este, lo que uno debe de sentir cuando una persona está emprendiendo, entonces yo quiero tomar este, este, este reel, porque me llegó mucho, debido a lo mismo, esto del emprendimiento de Giga Gaming Center, que no son situaciones fáciles, son situaciones muy difíciles, pero es muy importante tener el apoyo de tu familia, de tus amigos, y pues la verdad, estoy eternamente agradecido con, con mis, primero con mis papás, con mi hermano, y con unos amigos que han estado desde el día uno, hace cuatro años, hoy estamos a cinco de diciembre del veintitrés, y hace cuatro años, prácticamente el ocho de diciembre del dos mil diecinueve, se, se estaba inaugurando lo que era, lo que es hoy en día, este local, el Giga Gaming Center, el primero, el de la veinte de noviembre, y pues siempre estuvieron ahí unos amigos que la verdad, te aprecio mucho, ustedes saben quiénes son, son amigos que a pesar de que no tuvieron algo en que apoyarme, hubo otros que me apoyaron bastante, por ejemplo, con, con trámites de CFE, con trámites de, del internet, pero otros que a pesar de que no tenían como que, ese de que, ay, mira, te ayudo con esto, con el otro, siempre estuvieron pendientes, y son gente que siempre ha estado pendiente, es gente que te encuentras, este, hoy en día, o sea, salimos y todo, y este, oigan, cuates, ¿cómo van con el negocio? ¿Cómo se está yendo? Ya vi que abrieron una segunda sucursal, una tercera sucursal, y esas personas han estado en, en esas sucursales, este, y te preguntan cómo van, este, que, pues que todo vaya bien, o sea, es ese tipo de, de preocupación, de saber que esa persona tiene un interés genuino por ti, cómo te está yendo en tu vida, cómo te está yendo en tu negocio, entonces, es algo que la verdad, te agradezco mucho, y entiendo completamente a, a esta muchacha emprendedora, el por qué, este, el por qué, pues se soltó a llorar de que, pues, son detallitos, son detallitos, porque incluso también, este, uno de mis amigos puede que, ay, pues, nosotros conseguimos un pastelito, y un otro, y otro amigo, ay, yo voy a llevar unas botellitas de champán, que unos globos, que esto, que lo otro, entonces, entre los amigos llevaron varias cositas, y se pudo hacer una inauguración, y sobre todo, festejo de aniversario, también del, de los proyectos de Giga Gaming Center, muy bonita, entonces, es muy aplaudible ese tipo de amigos que están. Porque ahora vamos a ver la otra moneda, vamos a ver el otro lado, siempre me gusta ver el lado bueno y el lado malo, y vamos a ver estos otros amigos, o conocidos, como le queríamos llamar, que se nota que su interés por tu negocio no es genuino. Este, yo en lo personal me he topado salidas, que de repente salgo a un antro por la calle, a una fiesta, o algo así, a un restaurante, y me topa fulanito de tal, pero tú empiezas a hablar con, no, que, y como todo, ¿no? Siempre es de que, ah, y qué has hecho, y cómo te va, y todo, no, pues yo, fulanita persona me decía, ah, yo sigo trabajando en tal empresa, bla, 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 estoy así, y so, ta, 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 y así, ¿no? Y de repente, te hace la pregunta, oye, ¿qué onda con tu negocio? ¿Cómo te va? Ya lo cerraron, ¿verdad? Pero con un tono muy seguro, como diciendo así, como que, como que, ah, de seguro te fue mal, de seguro no has puesto nada de tu negocio, porque te está yendo mal. Aclaro esto, yo no pongo nada de mi negocio en mis perfiles personales, o los comparto de que den apoyo, porque por ahí hay un truco de los likes, el algoritmo y todo eso, este, luego se los voy a platicar en otro video, si quieren, pero no suelo hacerlo de que, ay, apóyenme, den, dándole like, o apóyenme con su follow, porque por ahí lo que son los gustos de las personas, dónde viven, ubicación y todo eso, puede llegar a afectar a el alcance de tus publicaciones, o el alcance de tu página hacia las otras personas, hacia las personas que en realidad van a ser tus clientes, entonces, por eso no comparto mucho, si llego a compartir una con otra cosita, pero no comparto muchas cosas, entonces me dice, ay, yo, ya cerraron, ¿verdad? No he visto nada, y yo, no, todavía estamos, ya tenemos dos años, tres años, cuatro años con, ya tenemos tantas sucursales, y se quedan con una cara de que, ¿en serio? Así como que, no, pues, ahí es donde ya le notas ese cambio de actitud, como que, como que se quedan sorprendidos y dicen como que, ay, cabrón, yo pensé que no lo habían armado, ¿en serio? Yo pensé que ya no lo tenían, porque no había, no había visto que, que han puesto nada, y yo, no, pues es que no tengo nada que poner en mi negocio, en mi perfil personal, porque para eso están los perfiles del negocio, si, si esa persona no sigue el perfil del negocio, entonces, imagínense, no le interesa tu negocio, pero, pues, ahí entra la cizañita, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de este tipo de personas que, como que, también, este, dicen que tienen interés, porque, pues, siempre va a haber, va a haber un poquito de, de, ¿cómo se llama?, de celos, el que tú estás haciendo algo diferente, el que tú hayas logrado hacer un sueño de tener un, un negocio, y luego, sobre todo, de videojuegos, pues, a quién le encantaría tener un negocio donde respiras, comas, desayunes, videojuegos, entonces, y más si te gustan, entonces, para mí es una chulada, pero, bueno, ahí, en ese caso de los amigos que están interesados o mal interesados en, en tus emprendimientos, entonces, ten cuidado, por aquí hay mucha, mucho material para estar hablando, entonces, me ayudarían mucho si comentan, este, algunas cositas que quieran saber más del negocio, de estos de emprendimientos, ayuda, o opiniones, o algo, tengo bastante información que les puede ayudar. Y, bueno, ahora, el otro tema es de que, recientemente, Jordi Rosado tuvo la entrevista con Adrián Marcelo, y hay una parte donde Adrián Marcelo explica, no se lo voy a decir tal cual, si no es a lo como yo entendí, qué fue lo que dijo, Adrián Marcelo no se fue de su casa hasta los 30 años, entonces, él argumentaba que hoy en día hay una falsa ilusión, una, un falso objetivo de que una persona exitosa tiene que salirse de su casa a temprana edad, y entre más temprano es porque, este, va a poder hacer, este, diferentes éxitos, o que se va a desarrollar mejor, y, y todo eso. Entonces, lo que él argumentaba era una falsa esperanza del salirte de la casa de tus papás a temprana edad, y él decía, si no tienen por qué salirse de su casa de sus papás, no se salgan, ¿para qué se van a salir? Es una falsa ilusión del, el salirse de la casa, sobre todo si te llevas bien con tus papás y con tu familia, pues, ¿para qué le buscas, no? Entonces, yo lo, yo lo que les quería comentar, pues, más que nada es mi experiencia, porque en ese sentido, yo también, este, por ahí tuve unas situaciones, de lo de la casa, y todo eso, pues, uno también, yo tengo treinta y dos años, entonces, para ahí de los veintinueve, treinta, sí me llegó a entrar esta duda de que, chin, pues, oye, este, pues, ya es hora de ir viendo como que otra casa, ¿no? Por ahí también mis papás nos daban carrilla, y todo eso a mi hermano y a mí, de que, pues, a ver cuándo se salen, a ver cuándo consiguen novia, y todo esto que estructuralmente se ha hecho por medio de la sociedad, la sociedad ha dado esta estructura de, 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 del vivir, de que, ¿sabes qué? A tal edad ya busca con quién casarte, pareja, salte de tu casa, y empieza a hacer tu vida, que no está mal, pero hoy en día lo que les quiero dar, este, de ejemplo, si esto les puede dar tranquilidad a todas esas personas que están de los veinte a los treinta, treinta y cinco años, y todavía viven en la casa de sus papás, este, yo concuerdo con Adrián Marcelo, o sea, no se preocupen, no se, ¿cómo se dice? No se estresen por la situación de que no pueden salirse de la casa de, de, de sus papás, porque hoy en día la situación es mucho más difícil, en años, este, pasados era mucho más fácil, a lo mejor tener un trabajo muy estable, muy remunerado, te alcanzaba para muchas más cosas, recuerdo, pues, mis abuelos con propiedades, con casas, aquí, familias de cinco, seis, siete, ocho hijos, todo eso lo podemos comparar y lo podemos ver con hoy en día que es algo que es muy, muy difícil volver a replicar, hoy en día este, somos la generación que no tenemos terrenos, pero no es porque no queramos terrenos o que queramos casas, no es, no es porque no querramos, porque nos, porque estemos en una situación, este, cómoda, no, es porque es muy difícil, ahora es mucho más costoso el adquirir una vivienda, el adquirir un terreno, el abrir un negocio, todo este tipo de situaciones son mucho más complicadas para estas generaciones, sobre todo hoy en día, entonces les digo, tenga el calma, tenga tranquilidad, ahorita si traían esta duda, porque yo recuerdo hace unos años haber platicado con mi hermano y lo platicamos serio de que, oigan, este, oye, pues, este, creo que, pues, ya va siendo hora de ver, ir viendo, y esto fue justo antes de abrir el negocio, traíamos, pues, un dinero ahorrado que, que justamente fue con lo que logramos emprender este negocio, entonces teníamos un dinero ahorrado y por ahí habíamos visto como que una zona departamental que había abierto, pues, de estas casas que son muy verticales, dos, tres, este, cuartos, o sea, ahora sí que muy parecido a las pichoneras, pero un poquito más elegante, vamos a ponerle, y pues, pues, que tantos miles de pesos, millones de pesos, y pues, no, pues, un crédito, y vemos, y que no sé qué, y los dos trabajando de ingenieros, no, pues, es que sí podemos hacer esto, ya andamos viendo ahí como que, o sea, sí nos sale, y teníamos el dinero para hacerlo, para independizarnos y todo, pero haz de cuenta todo lo que eran nuestros ahorros, se iban a esfumar, todo lo que habíamos tenido para invertir, o lo que seguimos invirtiendo hoy en día en diferentes plataformas de inversiones que nos generan intereses, eso también puede ser otro tema para otro episodio, platicarles de que eso, que son otras cosas en las cuales invertimos, este, porque ya traemos todo esto de educación financiera, de que se mueva el dinero, que el dinero trabaje para ti, ¿no? Nada de pirámides y esas cosas, ¿verdad? Pero hay muchas opciones legales, oficiales, que pueden hacer manejar tu dinero, y que empiece a crecer, pero bueno, platicamos todo eso, y pues, somos muy numéricos, entonces sacamos, y sí nos daba para vivir solos, pero era como que nos íbamos a complicar nuestra existencia, nuestra vida, si hubiéramos hecho eso, ahorita no tuviéramos este negocio, probablemente estuviéramos muy endeudados, y estuviéramos viviendo casi casi de que probablemente al día al día con nuestros gastos, entonces creo que fue una decisión sana, este, saludable, el no irnos a vivir solos, y pues afortunadamente nos llevamos muy bien con nuestros papás, este, nos llevamos muy bien con nuestros papás, entonces, este, por ahí yo soy el que más se pelea con mi papá, que es algo que últimamente, desde que se abrió los negocios, habían sido pleitos constantes, porque hagan de cuenta que creo que ha sido muy, muy, ¿cómo se dice? Sanador, porque a partir de ese, ya van cuatro años que se tiene el negocio, entonces, este, ya entiendo a mi papá, ya lo conozco más, ya sé qué le gusta, qué no le gusta, porque recuerden que yo vivía una vida donde cinco de la mañana salías, te ibas a trabajar a la maquila, salías de la maquila, salías a las seis, siete de la tarde, noche, ocho, este, si te aventabas tiempo extra, llegabas a comer a la casa, este, o salías para aquí, para allá, entonces, tenía una vida que mi papá tenía, que era lo mismo que cuando estabas chico, cuando, afortunadamente, este, siempre he tenido a mi papá presente para, que vacaciones, que esto, que enseñaban a hacer esto y el otro, pero mi papá vivió una vida también donde, mal, este, despertarte temprano, ir a trabajar, trabajar sus diez horas, ocho, diez horas, once horas, en oficina, salir, regresar, cansado, oye, pues estás harto de todo, qué es lo que quieres, pues quieres un poco de tranquilidad, un poco de, de silencio, ver la tele, echarte tu cervecita, comer y ya, entonces, yo, yo estaba viviendo esa, esa rutina, donde no, donde veía a mis papás, hola, bye, cómo están, no, todos bien, jaja, jiji, jiji, hablamos muy poquito, y mi situación con, cambió totalmente al emprender, porque ahora, este, fue muy difícil los, el primer año, el, el segundo año, porque ahora desayunaba, o sea, una bendición desayunar todos los días, casi, bueno, casi todos los días con mi papá, porque pues me levantaba, ya me levantaba más tarde, entonces, tenía tiempo para platicarte con ellos, tenía tiempo para que me dijeran qué es lo que está pasando con la familia, este, situación esta, situación el otro, empezamos a platicar, platicar del negocio, pero ahí es donde me empecé a dar unos encontronazos con mi papá, porque no nos entendíamos, no nos entendíamos, nunca habíamos tenido tanto tiempo libre para estarnos viendo los dos juntos, y escuchar el uno al otro, porque ahora uno quería hablar más, el otro quería hablar menos, el otro no quería escuchar, el otro sí quería escuchar, entonces, nos dimos unos agarrones de los que te cuento, pero de gritaderas y todo, y que tú y yo, pero siento que he entendido muy bien a mi papá, inclusive recientemente, pues, o sea, ha llegado a ver pleitecitos, pero ya me siento más tranquilo, porque ya sé qué le gusta, qué no le gusta, y también yo soy algo complicado, entonces, este, entonces, creo que me ha ayudado mucho ese, pues, este estilo de vida, ¿no? Sobre todo para conocer a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, sobre todo, también, porque ya es diferente el modo en el que yo ya estoy atendiendo a mi hermano, en el que mi hermano llega estresado todavía de maquiladora, y yo estoy en una situación donde, pues, también tengo mi estrés, tengo mis preocupaciones, tengo cosas que atender, pero no es lo mismo que una maquila, eso es mil por ciento, seguro se los tengo, se los puedo decir, es muy diferente tener tu emprendimiento a estar en maquiladora, y estarte matando por alguien más, a estarte matando, y organizándote personalmente. Entonces, me desvió un poquito, pero, básicamente es eso, si no tienen por qué salirse de su casa, no se salgan de su casa, sobre todo, porque ahorita la situación económica es muy difícil, y no se puede repetir lo que hacíamos años antes con nuestras anteriores generaciones, entonces, llévense bien, aporten a la casa, mi hermano y yo aportamos mensualmente una cantidad de dinero, sobre todo para las compras, para cosas que van para la comida, para la casa, este, ya a veces es muy, es muy, muy común de que invitamos a mis papás a lo que son entretenimientos, por ejemplo, invitarlos, los invitamos que a comer, que a un show de comedia, los hemos llegado a invitar, que el concierto de fulanito quieren ir, a los los invitamos, nosotros pagamos, ya empieza, empezamos a pagar ciertas cositas, este, y también tratar de ayudar lo más posible en la casa, de este, de repente a mí también, este, mi hermano, pues no tiene tiempo de hacer aseo en la casa, yo a veces, este, agarro tiempo para dentro de mis cosas y pendientes que tengo que hacer, darme el tiempo para ayudar a limpiar un poquito en la casa, por lo menos las cosas personales, las mías, un poquito lo de mi hermano, pero, pero sí, básicamente es eso, no, si no tienen por qué salirse y complicarse su vida económica, porque también es eso, los salarios de hoy en día son muy complicados para poder vivir solo, vivir solo, yo creo que un salario regular sería muy difícil y luego, si tienes una pareja y no trabaja, todavía más, o si tienes una pareja y tienes hijos, aún más, por eso es muy común que hoy en día, las, las parejas, los novios, este, las, las uniones de matrimonio, las que mejor pasan o que llegan a durar más tiempo son donde ambos trabajan, ¿por qué? Porque tienen este, cómo satisfacer sus necesidades económicas, en cambio me ha tocado hablar con muchas, muchas, muchas amigas, muchos amigos que han tenido parejas donde solamente uno trabaja y hay mucha complicación porque ahora la otra pareja, la que no trabaja, pues exige, exige una cierta, este, estilo de vida que donde antes se pensaba sobre todo esto, lo estoy diciendo en el modo de que la pareja tradicional, ¿no? Hombre y mujer, donde el hombre se supone que va a trabajar siempre y la mujer está en la casa haciendo aseo y cuidando a los niños, ¿no? Ahora, aunque uno trabaje y sea así de ese modo, pues ya no da lo suficiente para mantener las necesidades de la casa, las necesidades de la esposa, las necesidades del hijo, entonces llega a haber muchas complicaciones y ahí es donde empezamos a ver todos estos divorcios que ya se vuelven tan normales cuando vemos que una pareja se une en matrimonio y al mes, a los dos, tres, cuatro, al año ya están divorciados, ¿por qué? Porque es una realidad totalmente diferente a la que nos tenía pintada la sociedad y entonces ahora ya no es tan común ver ese tipo de situaciones, ¿por qué? Porque empieza el matrimonio real y olvídate porque no alcanza para lo que nosotros teníamos pensado que íbamos a tener en un estilo de vida. Entonces, sí, no se salgan de la casa de sus papás si no tienen por qué, háblenlo, establezcan parámetros, límites, aportaciones, este, hablen juntos y pues también algo que nos ha ayudado también mucho a tener un poquito tranquilo es que ya mi familia, o sea, los cuatro hemos sido muy independientes. Mi hermano tiene sus cosas en la anaquiladora, sus amigos, sus amistades, sus salidas, yo tengo mis cosas aquí con el negocio, mis amigos, mis amistades, mis salidas y mis papás, como mi papá ya está jubilado, ya está pensionado, últimamente pues están aprovechando ese tiempo, ese dinero para salir de vacaciones, entonces de repente se van dos semanas a tal parte, una semana, un mes, fue el último que se acaban de ir este recientemente, como unos veintitantos, veinticinco días, entonces ya sabemos que nosotros nos podemos cuidar solo, podemos hacernos de comer, podemos este hacer por lo menos las necesidades básicas de la casa sin ningún problema, si ellos no están, entonces es algo que nosotros también como que los empujábamos a hacer, porque ellos también eran como que no, es que van a hacer solos, no se van a hacer de comer, no se van a hacer esto, 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 se les va a ensuciar esto, se les va a hacer eso, se les va a juntar la ropa, se les va, no, nosotros aprendimos, ellos nos ayudaron a con lo básico, lo aprendimos, lo hacemos, bien o mal, pero podemos sobrevivir sin ellos, entonces ya se están dando cuenta, o ya se dieron cuenta de ese tipo de situaciones, y ya es como que, ay, este fin de semana me voy a rozar, oye, cuates, ¿pueden ir? No, pues no puedo porque tengo esta salida, no puedo porque este, este, uno de los muchachos descansó, porque esto, el otro, pero también nosotros tratamos de aprovecharlos al máximo y tratar de que cualquier salida o situación que sea para aprovechar y estar con ellos, pues ir, ir y pues acompañarlos y y disfrutar del momento en familia. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a las situaciones personales, los temas personales, el fin de semana, qué me pasó esta semana que que acaba de transcurrir. Así, sencillo, trece mil suscriptores, muchas gracias en YouTube, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, a todos los que están llegando ahí por la página de YouTube, este, les digo, el podcast tuvo una, este, tuvo una visibilidad bastante buena para hacer el primer episodio, por ahí muchas reacciones, muchos videos de reseñas, entonces, estamos subiendo bastante bien en YouTube, este, se está metiendo otra vez lo del gaming ahí en YouTube, entonces, vamos muy bien, muchas gracias a todos nuevamente, ahí por si los que están escuchando este podcast, si quieren pasar a darse la vuelta a YouTube, Giga Twins, ahí van a tener un poquito de todo y es básicamente, son cosas genuinas que nos gustan, ahora sí que no estamos haciendo nada por hacerlo y es justamente lo que nos gusta, parte de lo que les quiero decir, o sea, de este podcast, esto es muy interesante, se lo voy a platicar porque este podcast ya tenía rato queriéndolo hacer, pero no lo hacía porque yo estaba aferrado que quería hacer un podcast con mi hermano, con Pedro, porque pues iba a ser más llamativa la idea, más interesante, el que estén dos gemelos platicando, el que se dé una opinión u otra, pero ya lo habíamos empezado a hacer nada más que no salió bien, no lo sentí orgánico, no lo sentí este fluido, ¿por qué? Porque mi hermano es una persona muy seria, es una persona muy recta, es una persona que piensa mil veces las cosas que va a decir antes de decirlas, entonces es una persona que cuida mucha su imagen, entonces yo con mi hermano, estando él y yo solos o con nuestros amigos, mi hermano se puede presentar de una manera cuando estoy yo nada más, otra manera cuando están sus amigos, otra manera cuando están mis papás, entonces cuida mucho su imagen y qué dice o qué hace, y a mí no, a mí me vale madres, yo soy una persona así tal cual les estoy hablando, tal cual les estoy diciendo, tal cual hablo, yo soy una persona muy directa, muy carrilluda, muy llevada, este, muy ingeniosa, estoy tratando de siempre estar activo, entonces en el podcast sería una total, no hacíamos match, porque yo traía, yo quería estar platicando y comentando y esto y jajaja, Pedro, ¿qué te parece esto, esto y el otro? Y Pedro era, ah, este, sí, ok, o quería contar una anécdota, de repente, oh, Pedro, ¿te acuerdas de este día que fuimos así? Y mi hermano hacía la cara de que, no, es así como de no cuentes eso, no digas eso, o esto, entonces, sentía que yo sí quería llevar a cabo, pero mi hermano le cuesta, este, le cuesta hacer el mismo enfrente de una cámara, porque ahí, ahora sí que no nada más lo está viendo cierto grupo de personas, o cierta persona, sino que lo puede ver el mismo grupo de personas, este, o diferentes grupos de personas y puede empezar algo mal o algo erróneo, que no sea Pedro, o por ahí algo que no haya sido su intención, entonces a él le preocupa mucho eso, entonces, eso tiene que les gusta, hace un año, y entonces el podcast, pues no, pues no salía, no funcionó, no me llamó, nos peleábamos, porque yo le decía, Pedro, déjate llevar, sé tú mismo, estoy siendo yo mismo, y que no sé qué, pero es que está serio, es que si no, no vamos a poder entablar una conversación, porque Pedro y yo nos llevamos bien, muy bien, estando, estando juntos los dos, somos súper carrilludos, nos llevamos bien, y Pedro puede llegar a ser a veces un poco agresivo en, en cómo se lleva, y no se aguanta, por eso a veces yo salgo chingado, porque yo me llevo con él, y de repente, ah, nos estamos llevando a la par, y yo es como que tomo un escadoncito más, y ahí es donde, oh, ya no me gustó, ya no me quiero llevar contigo, oye, pero pues nos estamos yendo bien, síguele, sí me dando, este, tú, entonces, pasaba esas situaciones, y decía, bueno, pues, ahí lo dejé, pero recientemente, este, por ahí, vi un TikTok, algo donde, este, creo que era el, el, no me acuerdo, Steve Harvey, el de Family Feud, que decía que todos tenemos un, cómo se dice, todos teníamos un gift, un regalo, un atributo, yo lo quería ver más de esa manera, y que todos tenemos que encontrarlo, y dice, va a haber gente que va a tardar un año en encontrar ese atributo, a sus dieciocho, va a saber qué es lo que es bueno, así, a los veintidós, a los veinticinco, a los treinta, a los treinta, y así, ¿no? Cada quien tiene su tiempo en encontrar algo en lo que es bueno, y realizarlo para, para tener una vida plana, ya sea para generar dinero, o para hacer las cosas que te gustan hacer, para que tú estés haciendo algo que a ti te gusta, que a ti te, te encanta hacer, algo para lo que es bueno, algo para lo que no batallas, y yo me puse a pensar, bueno, pues, ¿qué es ese atributo? ¿Cuál es esa cualidad personal que tengo? Aparte de que, de que yo pueda decir, ah, es que soy bueno en las matemáticas, como ingeniero fui muy bueno, ahorita como emprendedor, pues, el negocio y todo eso y así, pero a veces uno hace esas las cosas por, por generar dinero, por trabajarlo al final de cuentas, ¿no? Como ingeniero, pues, oye, sociedad, métete a trabajo, haz bien las cosas, bla, 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 te pagan bien, tienes tu vida, tienes dinero para llevar de a cabo tu vida. Emprendedor, lo mismo, me encantan los videojuegos y todo el rollo, pero no los juego, o sea, no soy bueno jugándolo, no soy el mejor, pero me gusta jugarlo, lo disfruto mucho y todo, pero esto lo veo ya como igual, un pasatiempos y combinado con un trabajo que, pues, el trabajo me da dinero para llevar mi día, mi día a día, este, el pasatiempos de cuando tengo chanza, pues, puedo jugar y todo, me divierto, me desestreso y todo, ¿no? Que cada vez, pues, es menos tiempo el, el, el que paso en los videojuegos, ¿no? Entonces, dije, debe de haber algo más, debe de haber algo más en lo que sea bueno, que me guste, y ahí se me vio, se me vino la, a la mente esta idea. Soy una persona, a mí me gusta mucho hablar, me gusta, me gusta mucho hablar, me gusta mucho que me escuchen, a lo mejor sonará un poquito a ego, pero siento que tengo muchas cosas que decir, siento que tengo muchas cosas que decir, que hablar, muchas opiniones que dar también, consejos, este, historias que puedan ayudar a personas a, ah, es que a mí me pasó lo mismo que a Rafa y él me está dando la solución, o me está dando una guía, o estoy viendo por dónde irme, qué hizo él, qué hizo, este, en esta ocasión, en esto, entonces, me gusta, me gusta hablar, yo puedo pasar horas, minutos, hablando de historias, de cosas que me han pasado, de cosas que me gustan, de, de, de cosas hacia otras personas, yo cuando hablo una, este, una plática con una persona, uno a uno, a veces puedes pasar varios minutos, donde yo nada más hablo y la otra persona me está escuchando, y donde, donde yo caí en cuenta que a lo mejor, bueno, hasta el momento yo lo veo como que es un, un atributo, es que durante mi vida han pasado ciertas cosas muy chistosas, o, pues, que tienen el valor de contarse, o sea, que puede, que pueden, que pueden ser entretenidas, vamos a ponerlo así, y la gente, la gente me ha dicho, o he notado, ya sea en conversaciones en un restaurante, en la peda, en lo que quieras, me ha dicho, cuenta la historia del día que Pedro se quedó dormido en el alebrije, cuenta la historia que te, del día que te pasó esto, cuenta la historia de esto, cuenta cuando te fuiste a México, cuenta, cuéntame esto, cuéntame el otro, cuéntame, y les empiezo a contar, y son minutos donde yo nada más estoy hablando y veo el interés de las personas, y digo, wow, creo que estoy aportando algo bueno, estoy entreteniendo, por lo menos estoy haciendo tiempo, lo que, como lo quieras ver, pero a mí lo que me tenía detenido, y ahora sí que, pues, lamentablemente era la misma culpa de de mi familia, de mi hermano, de mi papá, mi mamá casi no me decía nada de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos saben que yo soy así, que yo platico mucho, me gusta platicar mucho, entonces, a veces sí puede ser algo molesto el que no deje platicar a las otras personas, en caso específico a mi papá y a mi hermano, a ellos les choca que yo me ponga a hablar mucho, por ejemplo, a veces cuando les tengo que dar, este, alguna explicación de cómo se hace una cosa, a mí me gusta empezar las instrucciones o el sentido, como que ahora sí, desde que, con contexto, o sea, decir lo que voy a decir, pero dar un poco de contexto, dar cómo, oh, mira, es que si tienes que hacer esto, tienes que corregir esta, esta cosa, mira, esta cosa viene de acá y como viene de acá, tenemos que tener cuidado para hacer esto, les doy todo el qué, para qué, el por qué, cuándo, cómo, todo, todo el contexto, pero a ellos no les gusta, porque siento, sienten que les estoy dando una cátedra. Entonces, cosas de las que notaba, por ejemplo, en pedas con mi hermano, de repente estaba esa bolita y empezaba, y cuéntanos, ¿qué te pasó así? O, o que había, había un momento donde yo, ah, yo tengo una historia relacionada a lo que alguien más está contando, termina de contarlo, y empezaba a contarlo, y mi hermano, uy, no, ya va a empezar el Rafa con, con esa historia, se va a tardar un chingo, pero cuéntala rápido, pero cuéntala rápido, y así, comentarios así de que, ah, uy, no, pinche historia, dura mucho, mi hermano, y yo era así como que, pues, o sea, como que, bueno, o sea, pues, voy a tratar de contarla rápido, así, pero, cuando escuché ese TikTok, el de que todos tenemos un, un atributo, algo que también mencionaba que por los cual las otras personas se dan cuenta que eres bueno haciendo eso, y yo dije, vamos a hacer cuenta, yo estaba tan bloqueado de lo que estaba viendo, para lo que era bueno, o supongo que soy bueno, porque mi papá, mi papá, mi hermano me dicen, uy, no, es que, dilo corto, resúmelo, o esto, yo estaba bloqueado, pero recientemente, últimamente, empecé a recordar que ha habido gente que me dice, es que a mí me gusta cómo cuenta la historia, me gustan los detalles que das de tu historia, cómo la cuentas, el sentido, el, el, la energía, el por qué la cuentas, o sea, se siente que es una historia, una anécdota, información, entretenimiento que estás dando, y la gente, o sea, me lo estaba diciendo, pero yo traía un bloqueo donde no lo notaba, y me decía, porque también, en mis redes sociales, en Facebook, de repente me gusta dar reseñas de películas, y así, y las escribo, y ahí las escribo muy ordenado, con una idea, con una estructura, de un principio a fin, con detalles, con contexto, con una conclusión, y es algo que procuro llevar cuando estoy platicando algo, trato de, de, de plasmarlo tal cual, cuando lo escribo, como cuando lo hablo, siento que es una herramienta muy, 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 como se dice, de, de muchos beneficios, el poder hablar fluido, el, el poder ajustar tus ideas, el poder concretar una idea, el poder expresar una idea, entonces, yo no me había dado cuenta, o no, o no veía eso que me decían mis amigos, porque también me chuleaban, me chuleaban los posts, había gente que me mandaba mensaje directo, donde, wey, no mames, me gustó tu, ¿cómo se dice? Tu reseña, está muy, muy bien, y que no sé qué, y que no sé cuánto, wey, era lo que yo pensaba, o de situaciones, o de puntos, por ejemplo, en un momento llegué a hacer comentarios de, por ejemplo, de, de las marchas feministas, y todo eso, mi opinión, no voy a entrar en detalle en lo, en lo, en los comentarios que hice, pero hubo mujeres, que se acercaron a mí, me mandaron un mensaje, y me dijeron, es que esa es la idea, que yo, que, que yo pienso, yo pienso, yo tengo, tengo mis pensamientos, son muy similares a los tuyos, y no sabía cómo expresarlo, ¿puedo compartir tu publicación? Adelante, adelante, entonces, a lo mejor no han sido tantas, pero han sido tan valiosos esos comentarios, o tan profundos, que digo, oye, aquí estoy ayudando a una persona, a, a, a identificar su punto de vista, estoy entreteniendo a una persona porque se está riendo de esta anécdota, estoy, o sea, apenas me estaba dando cuenta del valor que tenía esto que estoy haciendo justamente ahorita, un podcast, que a pesar de que yo sea el único que está hablando, puedo platicarles de muchísimas cosas, y les puedo dar mis opiniones, mis consejos, entre muchas otras, este, situaciones, pero las puedo compartir con ustedes, y al final de cuentas, no me importa si me escucha, o si me ve, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez personas, pero es algo que a mí me gusta, es algo como, vamos ahora a ponerlo así, es como una terapia, oye, en mi familia, o con los más cercanos, no podía hablar, porque decían que hablaba mucho, aquí puedo hablar lo que yo quiera, y al final de cuentas, me vale madre si les va a gustar, si no les va a gustar o no, pero yo sé que va a haber afuera, gente que les va a gustar, gente que les va a ayudar lo que yo comente, gente que van a, que se van a entretener con lo que yo estoy diciendo, entonces, ahí fue mi momento de, que me voló la mente, ay, ando un poquito mormado, como que traigo tapado la nariz, fue mi momento que me voló la mente, porque yo dije, wow, o sea, estoy perdiendo el tiempo, no he hecho este proyecto por mi cuenta, ¿por qué? Porque me frenaba mi hermano, y es que, y es que yo no tengo tiempo para grabarlo, y es que, y es que está muy forzado, y es que esto y el otro, y dije, oye, tengo un día que mi hermano lo utiliza para descansar, que son los martes, y dije, pues adelante, voy a iniciar con este, con este, este, este proyecto, lo voy a iniciar, y no importa si hay gente viéndolo, si no hay gente viéndolo, pero es algo que me gusta, es algo que estoy disfrutando mucho ahorita, porque es terapia, estoy hablando, es como si estuviera hablando con un psicólogo, y contándole a lo mejor todos mis problemas, o cómo pienso, y todo eso, pues problemas en realidad, no, va a llegar en su momento que les cuente más problemas, ¿no? Pero, sí, justamente así fue como dije, es hoy, tengo que hacer el podcast, tengo que empezar a hacer esto, y quedé sorprendido, cincuenta views en siete días, para un episodio de cincuenta y tantos minutos, de una hora, donde, pues el promedio de visualización es arriba de los veinte, veinticinco minutos, donde a pesar de esas cincuenta views que tiene, ya tiene marcado que se ha visto más de diez horas, en total, entonces me quedo, wow, es algo que no había hecho, lo estoy haciendo, y es una gran satisfacción, entonces, busquen, busquen en qué son buenos, busquen qué es lo que la gente les ha chuleado, qué es lo que la gente les ha dicho, ah, eres bueno para esto, por muy pendejo que suene, ah, es que eres bueno haciendo memes, eres muy bien, muy bueno haciendo esto, haciendo el otro, busca cómo monetizarlo, busca cómo, este, generar algo, si se puede, obviamente, porque, pues al final de cuentas, pues va a ser algo que vas a disfrutar, y si te genera dinero, pues adelante, si no, velo como una actividad extra, oye, ¿sabes qué? Quiero decir, quiero hacer esto, quiero hacer, y si puedes hacerlo, adelante, que no te importe lo que piense la demás gente, que aún así, pues, la gente que te dijo cosas buenas de eso que estás haciendo, va a ser por ellos. Muy bien, y ahora sí, vámonos, estamos faltando quince minutos, vámonos a lo bueno. Este fin de semana pasado, tuvimos la posada de un grupo de amigos que tenemos desde hace siete años, y pues básicamente ya se han vuelto como una familia, porque nos conocemos, antes éramos todos desconocidos, y nos organizábamos para ir a viajes, este, festivales, a la plaza, al bar fulanito, a restaurantes, y todo eso, este, fiestas en, en casas, y todo el show. Entonces, fue la posada de estos, ¿cómo se dice? De este grupo de amigos, que ya son básicamente como familia, ¿no? Pero hubo drama, así es, hubo ciertas situaciones, ciertos dramitas, yo lo que les voy a contar, obviamente, sin nombres, espero que si está habiendo amigos que estuvieron ese día, este, no se sientan mal, pero esta es mi opinión, es como yo percibí, percibí las cosas, y con la información que yo tenga, entonces, no se lo tomen personal, no se lo tomen de mala onda, es lo que yo pienso, en qué está para mí bien, y qué está mal, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Total, pues, para esta posada, una de, puedo decir, una de mis mejores amigas, ya de tiempo, es la encargada de, este, hacer la cooperación, la cooperacha, de, de administrar, organizar, es básicamente como la, la administradora del, del grupo, entonces ella es la que nos trae en chinga, vamos a ir a hacer tal evento, es, es cooperación trescientos pesos, porque va a salir esto, 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 oigan, que tenemos que rentar camión, yo lo rento y lo, y lo pago, y ustedes me tienen que pagar tanto, ella es la que se encarga del dinero, de comprar las cosas y todo eso, tiene años haciéndolo, ¿no? Esta, esta amiga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, ella me dijo, ah, ya tengo el dinero, el dinero es tanto para los tamales y para cositas, inclusive me estuvo consultando, estoy viendo qué comprar, quiero comprar unos globos, este, ni consultando, ella me estaba diciendo lo que iba a comprar, no, quiero comprar unos, unos globos, este, unas tiritas, así como para hacer un, un cuadro, un marco donde te puedas tomar unas fotos, yo le dije, ah, pues también estaría bien los gorritos de reno, los gorritos, este, de santo claus, ya, súper bien, sí, para andar con el espíritu navideño, un mantén navideño ahí para las mesas donde ponemos los tragos, las papitas y todo eso, ¿no? Una piñata, se encargó de comprar una piñata y todo eso me dijo, lo voy a comprar entre el viernes, el sábado, el sábado voy a ir al otro lado temprano para comprar las cosas y para llegar ahí a tu casa, este, más o menos temprano y pues empezar a acomodar todo, ¿no? Y pues para esto nos pidió solamente una cooperación de cien pesos más los tamales que eran veinticinco pesos cada uno, en este caso pues dices, oye, pues cien pesos de la cooperación, yo pagué doscientos para tres tamales nada más, veinticinco pesillos ahí extra, este, para cualquier otra cosa, ¿no? Que algo que, que quede incompleto, porque puede llegar a quedar incompleto. A lo, digo, pues no es mucho, pero pues, digo, pues ahí se pagó, si había que dar más, pues yo no tengo ningún problema, ella, y ella lo sabe. Entonces, pues llegó el día de la posada, sábado ya en la noche, llega, le ayudamos a bajar las cosas, estaba mi hermano, estaba otro amigo, y yo, ya habíamos como unas cuatro o cinco personas, y la ayudamos a bajar, y, y pues ella se puso a adornar, se puso a poner, que, otra cosa, para esto era en mi casa, y yo ya, pues con tiempo, ahora sí, limpie y todo eso, ¿no? Para que quedara la mayor cantidad de cosas listas, entonces, ella llega, ponemos, nos ponemos a adornar, y todo el rollo, ¿no? Entonces, una vez adornado, todo cool, todo chill, ya empieza a llegar la gente, hay musiquita, bla, bla, la, las papitas, que si los tamales ya, ya habían llegado, que si ya quieren comer, voy con ella, este, a la cocina, junto con ayuda de mi mamá, y de, y de otro, otro amigo, que trae la lista de quien pidió tamales, y ya nos ponemos a repartir ahí, para no hacer un desmadre, pues, a mí me decían, ah, de rajas y de tal, para fulanito, fum, yo iba y se los llevaba a fulanito, para sutanito, ya iba con, para menganita, ta, 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 y ya empezábamos a dar los tamales, entonces, ya eran, creo que como a las once, o las doce, ya estaban pisteando unos, y así, entonces, pues, ya ahí estamos todos, como que ya hasta terminando de comer los, los, los tamales, como que medio nos habían, todos estamos comiendo parados, ni siquiera nos sentamos, entonces, ya como que medio nos juntamos, y por ahí, otra amiga, se acerca, y me dice, oye, soy yo, o este, ¿cómo se dice? O ese espacio para tomar la foto, parece de fiesta patria, y yo lo voltea a ver, y le digo, sí, ¿verdad? Porque yo ya lo había pensado, les cuento. Habían puesto tiras que eran verdes, rojas, verdes, y en medio era una tira como, como de tipo espejo, de ese que se transparenta, no se transparenta, sino que refleja como si asimilara un espejo, así como de metal, y otra vez tira roja, verde, roja. Pues colores navideños, ¿no? Verde, verde y rojo, pero pues ahí se ve, se apreciaba un poquito blanquito, y aparte que habían hecho como una torrecita de globos, con globos rojos, y globos blancos. Entonces, yo, cuando lo pusieron, yo sí, cuando se estaba poniendo, yo dije, parece como de 16 de septiembre, pero no lo dije, fue algo que se me vino a la mente, y ni siquiera lo pensé como decirlo como de carrilla, le voy a dar carrilla o algo, como que automáticamente mi cerebro dijo, no es algo que deberías de decir, o no es algo que, que, que sea chistoso, no sé, simplemente lo dije. Entonces yo, vine en esta amiga, y me dice eso, y yo le digo, ah, sí, de hecho, cuando lo pusieron, yo para, este, lo vi, dije, y pensé lo mismo, y ya como que ella se fue a hablar con más personas, y así, y como que estuvo diciendo lo mismo, y ya como que varios ya habían coincidido con esa idea de que, que se veía como de fiesta patria. Entonces, como habían coincidido con eso, esta otra amiga, que es una amiga, pues lo empieza a decir como de forma un poquito más llamativa, más escandalosa, un poquito más pesada. Eh, eh, ¿qué onda? ¿Qué puso esa madre? Y es algo, y es algo grosera, vamos a decirla. No lo estoy diciendo tal cual lo dijo, sino es lo que yo me acuerdo, o lo que pudo haber dicho de groserías. Eh, ¿qué puso esa madre? Que parece del dieciséis de septiembre, no son fiestas patrias, es de navidad, y que no sé qué, y ya todos como que empezaron a escuchar, y todos como que jajaja, sí cierto, y que no sé qué, y que no sé qué, jajajaja, que ¿quién lo puso? No, pues que fulanita, mi amiga que había puesto eso, no, pues que fulanita, oye, no manches, que no te pases, y que no sé qué. Y yo estaba viendo eso, pero yo sí había sentido como que la carrilla había estado pesada, o sea, sentí que como que el tono, las palabras, como que estaban saliendo más de allá de, de una cura, de una cura sana, de una cura como que, como que pues, X, como que, ah, lo digo, ya, pues X, ya pasó, ¿no? Como que lo sentí un poquito ofensivo, y yo sí me quedé así como que, chin, ¿qué está pasando? Se están, veo a mi otra amiga, y mi otra amiga le veo cara así como de que, como que no le están gustando los comentarios, porque mi amiga también es llevada hasta eso, y le vale madre al final de cuentas lo que, lo que le diga la, la gente, ¿no? Porque es llevada, este, en ese sentido de carrillitas y todo eso, pero yo le vi la cara muy seria, muy así como que preocupada, como diciendo, no, esto no, no está saliendo bien. Entonces, lo que dije fue, ¿cómo hago para ayudarla, o como para que se evite esto, o así? Agarro mi celular, y por lo general, cuando yo saco el celular, porque traigo un celular con buena cámara, dentro de lo que acabe, entonces muchos se ponen para la foto. Entonces dije, vamos a usar el stand de fotos, para que se acerquen, y para que vean que no estén chingando, que está bien la decoración, agarro el celular, y hago, ay, miren, pero ven que no, cabrones, se van a tomar la foto, si yo saco el celular, y nos la vamos a tomar ahí atrás, la saco, y en eso se acerca, se acerca la misma gente que estaba ahí, se acerca, y dije, a huevo, ya chingué, para que vean que se, que, que nos estamos tomando fotos en, en, en la estación para fotos, y en eso empiezan a gritar, o a cantar, bandera de México, bandera nacional, o el himno nacional, empiezan a cantarlo, la misma muchacha que había estado dando carrilla, y todos los demás empiezan también, y de ahí ya nada más veo de reojo a mi amiga, que se sale de la casa, se sale del portón, y se va, y dije, madres, la cagué, me malentendió, estos güeyes siguieron dando carrilla, y todo el rollo, ¿no? Y se fue, que no puede ser, me tomo la foto, y voy directito para afuera, y pues si, entre lo que ya iba para afuera, escuchaba, como si, no, es que si se agüitó, no, si está llorando, y que no sé qué, ¿por qué? Por la carrilla, ay, que no manches, que, ¿por qué? Pero pues si nos estábamos llevando, es carrilla, ¿no? ¿Cómo se va a agüitar por eso, y que no sé qué, y que no sé cuánto? Y ya voy, voy yo, van otras dos amigas de ella, y todo, y ya llego ahí, ¿no? Que, este, las amigas le estaban preguntando, así como que, no, pues, ¿por qué estás llorando? ¿A poco fue por la carrilla? Y ya, ella, no, pues que sí, sí fue por la carrilla, y que no sé qué, y que se pasen, y yo así como que, yo quería decir algo, pero sabía que no podía decir nada, ¿no? O sea, no tenía razón, o sea, no tenía argumentos para decirle que se sintiera bien, porque pues fue una carrilla, que al final de cuentas, pues ya preguntándole sus amigas a ella, este, pues ya me dijeron qué fue lo que pasó, ¿no? Y pues una amiga, te sientes mal, quieres irte, nos vamos, y que no sé qué, para estar tranquilo, y yo así como que lo único que puedo decir es, si te quieres ir, este, pues vete, la verdad, porque no hay nada que podamos decir para que te quieres, porque va a estar la situación muy tensa, muy incómoda, con la otra muchacha, que a lo mejor pensó que no tenía nada que ver, entonces dije, no, pues o sea, ahora sí que lo siento, pero no puedo, o sea, no te, o sea, no te puedo decir nada, y ya la subió en el carro, y ya como que más tranquilita, ya le puedo decir, porque a mí lo que me tenía más preocupación era que entendió que yo seguía esa carrilla, y que lo hice con intención de aumentar la carrilla, de aumentar las burlas, y todo ese tipo de cosas, entonces ya le expliqué, le dije que mi intención no era esa, que mi intención fue como para darle a entender que, pues, que vean, o sea, van a usar la estación de fotos, quieran, no, se vea, este, de fiestas patrias o no, pero pues la gente lo agarró en otro sentido, y pues empezó a decir otras cosas, y yo lo que no quería era que me viera involucrado en que yo estaba siendo parte de la carrilla, porque es una amiga que la verdad quiero mucho, y estimo mucho, y yo sé, yo sé que es una chinga lo que ella se hace, lo que ella se avienta, entonces yo sabía por parte, yo tenía el conocimiento del por qué estaba aguitada, y ese conocimiento era de que había ido al otro lado, había hecho línea, había ido a comprar las cosas, había cargado, había traído, había hecho esto, había cobrado, había estado correteando gente, y todo eso, yo sabía, entonces, parte del que se había sentido mal era porque, oye, todo el esfuerzo, toda la dedicación que hice por ponerles ese pinche stand, y se están burlando, me están dando carrilla de eso, hasta yo me sentiría mal, y ya le dije, no, pues no te preocupes, mándalos a la chingada, ya sabemos cómo es eso, yo también le he dicho personalmente de que a veces cuando hacemos viajes que así, flax o todo eso, nosotros ponemos en el grupo quién quiere ir a tal lugar, o a tal viaje, o todo eso, es tanto de dinero, es tanto del carro, es tanto de gasolina, si quieren ir, paguen, si no, a la chingada, yo le he dicho, no vamos a andar correteando gente que quiere, que no quiere pagar, o que la tienes, oye, me debes 200 pesos, o te los pago la siguiente semana, o te los pago en otra semana, o sea, no vamos a estar correteando gente que, y mucho menos llevando a gente que va, se va a complicar la vida, que en querer pagar las cosas, o en querer hacer las cosas que le deben de tocar, ¿no? Entonces yo ya le platiqué con eso, y total, se fue mi amiga, con otras dos amigas, se fueron, y pues ya, yo, este, este, yo regresé, y ya fue como que, pues sí me dio un poquito para abajo, porque dije, pues es una amiga que estimo mucho y quiero mucho, entonces dije, chin, pues se fue llorando de mi casa, de, de, de la posada que ella organizó, que ella administró, entonces sí estaba así como que chin, pues no era el resultado que quería, entonces me dio para abajo, pero bueno, ni modo, la fiesta tiene que continuar, y pues igual ya platicando ahí con más gente, pues si llegamos a entender un poquito, todavía me falta hablar más directo con ella para ver si era eso, pero a lo que tuve entendido, lo que le pudo decir a otras de sus amigas, que si se quedaron ahí, fue eso, pues, fue esa la burla y todo eso, y aparte, se, hubo mucha complicación con el cobro, por cien pesos, la gente estaba reclamando de que, este, de que, ay, porque esos cien pesos, y si no pago los cien pesos, no puedo ir, aunque no coma, y que no sé qué, y pues ella le decía, no, es que cualquier persona que vaya tiene que pagar cien pesos, ¿por qué? Porque iba a haber adornos, ¿por qué? Porque iba a haber papas, porque iba a haber esto, y, 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 porque siempre se pone también cheve extra del, 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 de lo que se junta, porque iba a haber piñata, porque iba a haber dulces, entonces, pues, por eso está cobrando, o sea, si estaría mal de que llegue alguien que no cooperó, y ahí esté tragando dulces, esté tomando, este, fotos, esté, ¿cómo se dice? De pisceno, que a lo mejor no pasa nada por cien pesos, ¿verdad? Pero es que no, ella no quedara descompensada, y a parecer a penitas salió tablas, ¿eh? Porque es lo que me alcanzó a decir, antes de que se fuera, dice, uno está cobrándoles, y si supieran que apenas salió, estuvo a nada de salir en números, ¿cómo se dice? En números rojos, esa, esa, esa fiesta, porque se compraron muchas cosas, ahora sí que rindió el dinero para que fuera una bonita posada, y la gente aún así estaba quejándose, oye, ya puedo traer amigos, puedo invitar a gente, puedo hacer esto, y le decía, y ella decía, no, es que si vas a traer gente, que esa gente coopere para la posada, porque luego traen gente, y hay gente que ni siquiera llega ni con un seis, o ni siquiera ni con bolsa de hielo, entonces más que nada esa era la preocupación, pero pues total, este, lamentable que se haya tenido que ir mi amiga, este, pero por ahí, pues, fue una acumulación de cosas de la organización, administración de la posada, cobrar, y todo eso, y aparte creo que traía otros detallitos personales, entonces, pues fue la gotita que derramó el vaso, y ahí explotó, y pues, se fue llorando, y ahora sí que, pues, ni modo, este, yo creo que todos llegamos a tener ciertos días donde no soportamos ni, ni un chiste, ni, ni que te digan tonto, porque, este, porque es la gotita que tenía que derramarse para que explotaras, y ya, el día siguiente, ya le mandé una disculpa, le di más detalladamente lo de la, lo de la foto, que no era mi intención, que se prestó para mal, para que continúe la carrilla, y todo eso, y todo eso, y pues, más que nada una disculpa, porque yo sé el trabajo que hace ella, yo sé la dedicación que le ponen las cosas, para que nosotros nos la pasemos de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, el podcast del día de hoy, de esta semana, espero que les haya gustado, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estarnos siguiendo, por estarnos escuchando, recuerden, el podcast se graba en vivo los días martes, pasando de las diez de la noche, por si quieren interactuar, quieren comentar, de ahí lo agarro, hago los cortes que tenga que hacer, para subir el episodio en YouTube, en video, y también se sube en Spotify, en Amazon, y en Apple Music, pero eso los voy a estar subiendo, hagan de cuenta, el video de YouTube, el podcast de YouTube, se va a venir subiendo el miércoles, más tarde al jueves, y los y los que son solamente audio, se sube el sábado o el domingo, por ahí voy a estar, voy a estar checando las fechas, recuerden, este es el segundo episodio, y pues nada, yo soy Rafael, espero que les haya gustado este podcast, episodio dos, la posada de los dramas, y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!